Los fuertes descensos de las últimas sesiones en Gamesa han propiciado que el valor consiga abandonar el soporte de los 7,64 euros, parte baja de la banda lateral en la que se venía moviendo desde comienzos del año. Las caídas de las últimas sesiones han dejado a la cotización en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en donde veremos si tiene la fuerza suficiente como para poder rebotar. Esperaremos un cierre por encima de los 7,50 euros, que nos haría pensar en un repunte de su serie de precios, si bien el nivel clave se encuentra un poco más arriba en los 8,39 euros, máximos del año. Solo la superación de este nivel nos haría pensar en la continuación de la tendencia alcista del medio y largo plazo, mientras que por abajo estaremos muy atentos a su comportamiento en los mínimos de la sesión de ayer lunes que dibujaran los 6,88 euros. Ojo que el abandono de este nivel de demanda podría confirmar el adiós de la tendencia alcista del medio y largo plazo.